Hola, hola, buenos días gente, pues por aquí dejándoles un dato aquí sobre las nuevas declaraciones de la salud de Tilín, ¿verdad? Ya que ayer pues no se pudo porque el sobrino pues no pudo entrar por una razón y él se la va a explicar un poco mejor pues si no habíamos tenido la oportunidad de recibir algún dato porque él tuvo un compromiso, pero aquí lo compartió con nosotros para que todos se dieran cuenta más o menos cómo va el caso y de qué se trataba ayer gente, ahorita se los enseño, aquí que lo tengo, quiero ver, aquí está, escuchen Buenas, dice la Mila que no le he dado información, se me olvidó, está ocupado, pero ¿qué tipo de información quieren? Lo mismo es lo que les voy a decir, el brother no ha despertado, sigue con muerte encefálica y como les digo, solo un milagro, solo un milagro, la chera que fue ahora a ver a este Carlos me dijo de que si ya no habían dado el resultado del peritaje, le dije de que eso no lo habían dado pero sí muestra que él tuvo un gran impacto en la cabeza y por eso es que nuestro brother está así aunque también me dice de que él ingresó por neumonía, o sea de que la mujer esta saber cuánto tiempo lo dejó así oigan lo que dijo y luego escuchen todos las palabras de él para que vean que aquí todo es parcial gente, escuchen mi yuca, entonces hay que esperar que dice la jueza, perdón, la fiscal en este jueves, miércoles, perdón hay que esperar los resultados y a ver que tal declaraciones hoy no le di a ningún youtuber, a ninguno que se acostumbre pero solamente le va a estar dando a mí las declaraciones como ya te dije a mí la darle declaraciones a todos, no solo le deja un canal para que no estén hablando de que hay si son exclusivos, no, vos decirle algo a los otros pero lo más importante decírselo al canal de, ¿cómo se llama?, de Cocinando vaya, ya escucharon ya escucharon, pues son de la palabra de ellos pero nosotros no tenemos nada que esconderles ni nada así es que para que no digan que ni a Jessica aquí, que estos aquí, que estos allá no son ellos los que van decidiendo cómo se va llevando todo pues la persona que entró pues ya se les explicó de qué se trataba, quién era y en su momento un día de esta semana se les va, no sé si se va a poder dar un poco de declaraciones de eso pero porque es algo bien privado, pero si se puede, se les va a dar aunque sea una parte saludos y bendiciones a todos, gente nos vemos hasta la próxima porque ven, ya ando trabajando ya ve una buena mañana, ya ando en la lucha trabajando y me vine a hacerles esto porque me cabe caer el dato saludos y bendiciones hasta todos, gente buena pasen un buen día a todos, saluditos, saluditos doña Jessica y don José a toditos los suscriptores, bendiciones y que Dios los bendiga y a la vez pues dándole las gracias a la familia pues de Carlos y Lin por confiar en el canal pues si ahí estamos echándole las ganas con todos para apoyar a la familia en todo lo que sea, dicho doña Jessica pues para eso estamos nos vemos, nos vemos